Y que lloren esas guitarras, chelo Y este saludo va para la organización AEB La cumbia Toluca, vamos a bailar La cumbia Toluca, vamos a gozar Las chicas sotineras han llegado ya Las reinas de la cumbia lo van a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta rica cumbia que acabo de inventar Vamos a bailar, vamos a gozar Ese nuevo baile que acaba de llegar Grupo La Magia Sonidera La Cumbia Toluca, vamos a bailar La Cumbia Toluca, vamos a bailar La Cumbia Toluca, vamos a gozar Las chicas sotineras han llegado ya Las reinas de la cumbia lo van a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta rica cumbia que acabo de inventar Vamos a bailar, vamos a gozar Es el nuevo baile que acaba de llegar La Cumbia Toluca, vamos a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video